Oye, la verdad es que Andrés Manuel ya está chochando. No manche. Ya no hay que levantarlo tan temprano a dar entrevistas, que mejor se quede a descansar en cama. No manche. A partir de que presentó su 3 de 3, le dio demencia a Zenila López Obrador. No manche. Ya no se acuerda de qué propiedades tiene y qué propiedades no tiene. Anda de amenaza en amenaza contra medios de comunicación nacionales e internacionales. La verdad ya es un despropósito. No manche. Aquí el único enfermo es López Obrador. López Obrador está enfermo de poder. Pero así se va a quedar. López Obrador, el eterno perdedor, seguirá enfermo de poder sin posibilidad alguna de ganar. No manche. Y ahora le dieron la instrucción al presidente del PRI y al presidente del PAN, a los dos, para que me atacaran en los tiempos oficiales de radio y de televisión. Uno diciendo que era de una amenaza pública porque tomo las calles y dejo sin empleo a la gente. Y el otro diciendo que soy un peligro para México. Pero no voy yo a contestarles a ellos porque los mandan. Son mandaderos, es Salinas y Calderón y toda esa maleantada. La que no quiere que haya un cambio porque no quieren dejar de robar. Ese es el fondo de todo. No tienen llenadera.